Bueno, hemos tenido una excelente reunión junto al Director General de Concesiones, donde pudimos reunirnos con el Consejo de Contra el Crimen Organizado, donde hemos planificado una estrategia para poder hacer un reforzamiento de infraestructura y tecnología en un punto clave de nuestra región, que es el sector de Pichidangui, para nosotros seguir desarrollando esta estrategia que ya estuvimos hace un tiempo atrás realizando hoy mismo en el peaje, esta estrategia de hacer operativos conjuntos entre las instituciones del Estado para poder seguir combatiendo al crimen organizado. Estamos enfocados en dotarlas de la mejor tecnología, tanto para capturar la información, como también en este caso se nos ha planteado hacer una infraestructura un poco distinta, que por la localización se requiere en este caso, que es incorporar alguna tecnología adicional, aparte del free flow, el tag, que permite también fotografiar los automóviles que van a pasar, que es algo que estamos haciendo en toda la ruta, cámaras de alta definición y también zonas donde se puedan hacer revisiones, tanto de impuestos internos, aduanas, el SAC y otras organizaciones, también carabineros de Chile. Nosotros en esta participación que tenemos en la Mesa de Crimen Organizado Regional, uno de los hitos importantes es fortalecer el control y fiscalización en la ruta, y uno de los enfoques que hemos tenido es poder implementar un control en un lugar aún no determinado de la ruta 5, que permita no solamente a los de Chile efectuar controles, sino que también a todas las instituciones que estamos en cargar la seguridad pública. Y eso obviamente fortalecería todo lo que proviene del norte como lo que va hacia el norte, poder detectar a esas personas que cometen delitos en la región metropolitana, o también a aquellas personas que cometen delitos transportando drogas o algún tipo de contrabando hacia el sur de Chile. Así que sería sumamente importante y este es un primer avance de ello.